celebra su libertad por todo lo alto y esta podría terminar de modo inesperado hola mi gente espero se encuentren muy bien saludos y bendiciones para todos en este vídeo les traigo un nuevo avance de hasta que la plata no se pare nueva versión en el próximo capítulo veremos que rafael mendes acepta la propuesta de luciano y pagará la deuda para quedar libre luciano habla con alejandra y le dice que los 7 millones 500 que le debes al banco rafael mendes se va a hacer cargo de pagarlo es así que mendes después de quedar libre celebrará su libertad por todo lo alto es así que rafael mendes junto a su pajarita y todos los vecinos y amigos del barrio hace una fiesta porque ha quedado libre pero esa fiesta podría terminar de modo inesperado es así que alejandra dice que necesita conocer al hombre que le destruyó la vida y luego se la salvó es así que alejandra junto a michelle llega a la fiesta que está celebrando rafael mendes bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y y y y y y y